hola a todos hoy estoy de nuevo yo por aquí para traer otra propuesta de halloween también sencilla de realizar y en este caso el maquillaje que quiero hacer es este típico maquillaje de nos tenemos claro el plan y nos avisa en la última hora y ya vaya arreglada por ejemplo porque habéis trabajado como sería el caso de este maquillaje pues al que ya tenéis modificarlo un poquito para que sea como apto para halloween en este caso a ser maquillaje como de una muñeca rota que está cosida con puntadas además lo que he intentado escoger son pocos productos para que sea muy fácil y que al final todos tengamos algo he cogido una paleta con colores primarios de guarista la que que hay para coger el blanco y luego hacer mezcla y un delineador en gel que puedes utilizar lápiz si tiene líquido el que se haya cogido un gel porque para hacer las puntadas pues va a ser más fácil y sin más pues voy a empezar directamente lo primero que voy a hacer va a ser con la sombra blanca marcar por donde quiero que vayan ahí como si hubiesen cosido la cara en este caso he cogido sombras que son mate porque creo que el efecto va a ser mucho mejor espero que se vea la diferencia porque como yo es más oscura que yo pues se os va a ver muchísimo más y también voy a trazar una línea en el cuello como para hacer que me hubiesen cosido la cabeza al cuerpo ya tendríamos como sé que ahora bien estoy rara pero ya tendríamos como la guía y ahora lo que vamos a hacer pues como la herida que es darle al final rojo y marrón para crear ese efecto de herida abierta sangre si tenéis muchas ganas y os gusta un poco más sangriento pues siempre puedes coger sangre artificial o algo así pues para hacerlo como más de Halloween en este caso como quería que fuese algo fácil pues no he optado por esa opción con un pincel más pequeño ya le voy a coger un color más oscuro para ir dándole profundidad para que parezca pues eso que la sangre está como un poco infectado que eso siempre viene en el Halloween y pues como último voy a coger un marrón un poquito más oscuro para hacerlo como más por los bordes para dar sensación de infección y ahora lo que voy a hacer es la parte de que me han cosido con un delineador en gel y voy a coger porque creo que es lo más fácil un pincel planito para hacer directamente los trazos lo que hago es impregno bien el pincel lo dejo un planito y ya comienzo a hacer cruces como veis con este producto es súper fácil hacer las cruces o sea he cogido un poquito y ya me está cundiendo para un montón y ahora pues voy a seguir con el resto de la cara en esta parte os puede resultar un poco más complicado porque hay más volumen al final con la nariz y eso pero esta sería como la base del maquillaje si ya tenéis más tiempo y queréis pues perfeccionarlo mucho más podéis hacer en cada esquinita de las cruces como un pequeño círculo como que es como si hubiera dado la puntada y lo mismo poner un poquito de sangre que siempre queda mucho más guay para Halloween como veis que sería el maquillaje es súper sencillo y la verdad es que rápido de hacer para lo que os he comentado de maquillaje de última hora pues es una opción muy guay si también os gusta así un poco más gore pues siempre podéis por ejemplo con pegamento de pestañas pues pegaros cualquier cosita tipo filero o cosas de estas que no tengan punta para hacer como si lo hubieran clavado que también queda muy guay en la cajita de información os vamos a dejar por los productos que he utilizado por si os interesan porque por ejemplo el eyeliner es genial aparte también las paletas os recordamos que si sois de Murcia o Radeadores hacemos talleres para que aprendáis si tenéis dudas a utilizar productos o dudas sobre rutinas pues en mis compañeras de la tienda física hacen los talleres abajo os voy a dejar también la información para que os podáis poner en contacto con ella si os interesa nuestras redes sociales también las dejo allí que es donde tenemos un trato más directo y ya sin más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego